Vamos a dar, ok, dale, dale, Kling ¿Era? ¿No me vio en serio el García? Ah, pinche García, bendejo ¡Repórtalo, imbécil! ¡Pobre retrasado mental, en serio! ¡Pobre retrasado mental, en serio! Pero bueno, vamos a ver todas, ¡vamos allá! No creo que sea No creo que sea el Henry Usai ¡Aaah! ¡Maldito Maki-Man! ¡Ojito con Maki-Man, eh! ¡Ojito con Maki-Man! ¡Aaah! ¡Maldito con Maki-Man! Creo que es él, creo que es él Ozuna no es Ah, tengo para escanearme Andar no creo que sea Ni Landar, ni Ozuna Henry, Henry no es tampoco Ni Landar, ni Ozuna, ni Henry ¿No ha matado a nadie? ¡Nadie! No, no creo que sea ninguno de los Ni Landar, ni Ozuna, ni Henry Amarillo anda raro Aquí, man Skip Dos skip de volada Amorillo Ya le doy skip, ya le doy skip Entonces no son ni el Ozuna Ni el Henry, ni el Landar Quedan todos los demás Shakira, Swan, Maki-Man, Black García, Amir, Eluín no era Ozuna, Landar, Henry Quedan estos cinco ¡Y! ¡Oh! Se salvó de milagro el Maki-Man ¿Será él? Puede ser, está entre mi lista de sospechosos Lejos de la changa A ver si sale alguien por aquí Y luego le pudo el botón No salió nadie A lo mejor hiciste ese Maki-Man Que decían, ¿eh? Síganme, tarados Síganme Era para, pum, entrar y matarlo ¡Ah, chivemos! Le acaba de matar el ¡El Swan, Fonson! ¡Swan, Fonson! ¡Fue el Swan! ¡Fue el Swan! ¡Fue el Swan! ¡Fue el Swan! ¡Fue el Swan, Fonson! 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 A lo mejor dices Shakira Naranja ¿Que no es el swan? Entonces que vimos chingao Así era el swan Pendejete Jajajajaja Mucha de mono Jajajajaja Mucha García García vino por acá Nadie aquí La pente De ahí abajo No hay nadie en las cámaras No puedo darle a esto Pero la pente no creo que sea No actúa para nada sospechoso A menos de que sea muy buen actor No creo, eh No creo que sea la pente Ahí viene, ahí viene Ah no, se fue para abajo Se fue para la derecha Electricidad no hay que entrar hasta que Que haya varios adentro Ándale El sanguo Lo vi, lo vi El sanguo El sanguo lo mató y se metió a la coladera El sanguo Lo mató Y se fue por la coladera Y se fue por la coladera En cámaras El El Me Botan Yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi Al sanguo Tonto estúpido Tonto estúpido Se fue a llorar a su casa Maldito sanguo Estás viendo este video Eres un mariquita Que se fue a llorar Al rincón más oscuro de su casa Si señor Mariquita Ojalá Si opulante Quito, ojito con mi tokai otra vez Quito con el rock Y la luz No, a ver si no es este perro Que está aquí conmigo Creo que no, eh Me pudo haber matado Era... ¿Quién era? ¿El blanco o el...? Pero este perro, ándale, lo vieron creo Ah, maldita Elizabeth, dime que lo viste, estúpida No manches, se va para arriba Vete para abajo, idiota Maldita Elizabeth, imbécil Maldita Elizabeth, imbécil Vamos a sacar a Elizabeth, por idiota Eso le pasa por no irse para abajo Hubiera visto, no manches De plano hubiera visto quién le mató Si fuera más inteligente la idiota Bueno Le doy chance porque no había luz A ver si la sacan Votó A lo mejor su voto la salva Uy, bueno, cuatro skips ¿Quién era el marica del requiem, verdad? A ver, a lo siguiendo Ah, sí No pasa nada el imbécil Adiós Adiós Adiós, pues sí Velas Está muy arriba ¿Cómo se le ocurre ponerse hasta arriba? Vamos a apañar a todos a este perro Porque están bien imbéciles, en serio Adiós Y que espérate a que se te cargue Y mátalo Ay, va a llegar el primo Ay, las cámaras No convienen en el pasillo Mira, va para arriba Blanco fácil ¿Ve por el de arriba? Pues sí Yo iría por el de arriba Mátalo, gíralo Ahí Quietecito Mátalo ya Qué idiotas En serio están Pero si bien idiotas No más Ponen las cámaras El imbécil Verbe No sé Mientras está Sabotaje Mariquita Mira, ahí debe de matar al primo Por imbécil Maldito primo Por no ir al sabotaje Neta merece morir Abajo no vino nadie Va a ganar por sabotaje Toma Muerto el Kenini Ya va a ganar Acaban a acabar el sabotaje Estos dos estúpidos Vealos, vealos Cuánto tiempo les queda Adiós, idiotas Qué idiotas En serio Qué idiotas Ronaldo no era Pues Tengo que estoy con García Y con Me tocayo Me tocayo Vamos a dar Dale, dale ¿Era? ¿No me vio en serio El García? Ah, pinche García Bendejo Repórtalo imbécil Pobre retrasado mental Pobre retrasado mental ¿En serio? Ni siquiera estaba Ni siquiera apagó las luces Ah, pobre estúpido Retrasado mental Del García ¿En serio? Pero hay que estar Imbécil ¿De verdad? Ahora lo van a sacar Por estúpido Llegó de arriba Por no reportar Imbécil No manches Qué estúpido De mierda Es el lechuguita Yo lo vi ¿Cuál lechuguita? Ah, el Amarillo No, es el verde No, es el verde No, es el verde Ah, pues quién sabe Cómo lo supo Pero sí vio Maldito García ¿Por qué no reportó El cadáver? Y sí lo vio El imbécil Dele, maldito Maldito Rodrigo Imbécil Imbécil O sea, qué demonio Sucede aquí, pero Si es él Ándale, ándale Perro Ándale 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 Bastardete Órale Hola al espacio Perro Perro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!